...hacer política y es desde los ayuntamientos donde este cambio debe ser más profundo, pues dicha institución es la más cercana a los ciudadanos y debe ser la que se encargue de solucionar sus problemas más acuciantes. Hay muchas posibilidades de actuación desde lo público para que los dramas sociales que se viven en Villa del Río sean más llevaderos. Tenemos la intención de formar un gobierno estable y progresista, altamente cualificado para pilotar el cambio que nuestro pueblo necesita, un cambio que queremos hacer junto a la ciudadanía y que no nos arrepentimos de volver a repetir que queremos hacerlo junto a la ciudadanía y para ello pondremos en marcha los mecanismos para la participación ciudadana sea un hecho. En consecuencia, nuestro acuerdo de gobierno se ha firmado desde la igualdad de hechos entre los dos actores que lo ponen en marcha y pretende que durante los próximos cuatro años el pueblo crezca económica, social y culturalmente. Y por último, los últimos serán los primeros, los parados, los desahuciados, los dependientes, los marginados, los jóvenes sin futuro deben ser los primeros en la atención del gobierno municipal. Por eso, las estrategias que hemos diseñado a corto y medio plazo van encaminadas en esas líneas de actuación. El proyecto que nos une con el grupo del PSOE es un proyecto ilusionante pensado desde la izquierda, que es el pensamiento que puede identificar a la clase trabajadora y que puede trabajar para afrontar los problemas de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias y hasta siempre. Aplausos